Bueno, deseo que os guste, eh. Muy bonita, eh. Vamos a tocar Vigiviqueta de Gainza. Es la canción que se toca en Pamplona cuando echa el chupinazo en los bajos del ayuntamiento. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llaman los bajos? El Zaguac. Que no sepáis vosotros. ¿Cómo os he pillado, eh? El Zaguac. ¿Qué se me dio en oído? ¿Ese cómo se llama? Ahí toca siempre Pamplonesa, Chisturales y Gaiteros, ¿no? No, Pamplonesa, Chisturales. La misma canción, eh. Es un privilegio escucharla, eh. Y lo bien que lo hacemos. La misma canción, eh. 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 Gracias.